10 Beneficios de las mascarillas de carbón Las mascarillas de carbón de origen coreano se ha vuelto muy popular por ser un ingrediente que purifica la piel, mantiene la elasticidad y luminosidad en el rostro, además de ser un ingrediente que no reseca ni daña. Los beneficios del carbón no son desconocidos, de hecho, en la antigüedad utilizaban su poder de absorción para eliminar el veneno del cuerpo. Pero ahora estos se orientan más al cuidado de la piel, por eso hoy te decimos 10 beneficios que tienen las mascarillas de carbón y por qué deberían ser parte de tu belleza rutina. Número 1. Combate en purezas Todas hemos luchado contra esos granitos que salen sin aviso alguno o justamente un día antes de un evento importante, por utilizar una mascarilla de carbón te ayudará a deshacerte de ellos, ya que se absorbe la grasa de la piel. Número 2. Se libera de toxinas Este ingrediente combinado con la alquilla ayudan a la limpieza y desintoxicación de tu piel, ya que absorbe todas las toxinas a las que nos exponemos diariamente con la contaminación. Número 3. No más poros abiertos Si sufres de poros abiertos, esta mascarilla te encantará, ya que al utilizar con frecuencia dos veces a la semana, reducirá el tamaño de estos, ya que elimina las impurezas que se acumulan dentro. Número 4. Elimina bacterias El mayor foco de bacterias que tenemos los humanos son las manos. Ahora imagínate todas las bacterias que dejas en tu rostro cada vez que lo tocas. Pero no te preocupes, una simple mascarilla de carbón eliminará todas estas impurezas. Número 5. Brinda luminosidad Si tu sueño es tener una piel de porcelana, una mascarilla de carbón te dará luminosidad. Ya no tendrás que usar filtros. Número 6. Son prácticas e efectivas Si eres de las chicas que jamás tiene tiempo, estas mascarillas son perfectas para ti, porque su aplicación no demora más de 20 minutos a la semana. Número 7. Reduce la grasa Así como en la antigüedad usaban el carbón para absorber el veneno, las mascarillas absorben el exceso de cebo, lo que se traduce en una piel flaulés. Número 8. Elimina los puntos negros Se encarga de eliminar todas las impurezas que se acumulan en los poros, evitando la aparición de puntos negros. Número 9. Exfolia la piel Con su textura ligeramente arenosa, el carbón activado es bueno para la exfoliación de la piel. Piel suave en todos los tiempos. Número 10. Elimina las cicatrices e los efectos del acné El carbón se puede utilizar para eliminar suavemente las cicatrices e imperfecciones del acné. Su textura ligeramente abrasiva ayuda a eliminar la piel muerta en la parte superior de las cicatrices del acné, revelando la nueva piel debajo. ¡Suscríbete al canal!